Es que la fotografía es muy agradable, el guardar un recuerdo que ha ocurrido algo en un momento determinado, el dejarlo plasmado de alguna forma es lo bonito de la fotografía. No el hecho así ya de hacer fotos como ahora y venga y otra y tiran una y otra y luego ya borraré. Antes no, antes se cuidaba más el detalle. Cuando ibas a hacer una foto, primero organizabas, o sea, no era simplemente disparar y para nada, que yo a veces he visto carretes que tenían un bautizo, una boda o algo por el estilo, un cumpleaños, las vacaciones y Navidad en el mismo carrete. El tirar tantas fotos antes no se hacía, antes no, era un exceso. Hoy vine a una tienda que encontré el otro día porque mi hermana me mandó a mirar esta tienda que encontré en la calle y resulta que es esta. La tienda es de un señor que se llama Antonio del Solar y queda en la calle Fernández de los Ríos en Chamberí. Ya hablé con el señor Antonio, así que bueno, vamos a entrar y vamos a mostrarles un poquito lo que es la tienda, mostrarles quién es él, qué cosas ha hecho y los conocimientos que tiene. Es una locura, el señor de verdad ha hecho de todo y si esto no es el paraíso, ¿qué es el paraíso? Miren esto. Como mecánico llevo más de 50 años. Mis padres por la primera comunión me regalaron una cámara de película. El obturador era un muelle que hacía clac, clac y ya está, ¿no? Pero era la ilusión en aquel momento. Y después al venir aquí a Madrid pues empecé a trabajar en gremios relacionados con la fotografía, empecé a reparar ya material fotográfico y luego con los años me establecí por mi cuenta y he estado, ya estoy jubilado como es lógico, después de tantos años, más de 50 años reparando todo tipo de material de fotografía, objetivos, cámaras, de todo tipo, telescopios, prismáticos, todo lo relacionado con la fotografía y con la imagen, todo lo que es de lentes. ¿A qué edad le regalaron esa cámara? Pues se hacía la primera comunión con 9, 10 años de ese año, más o menos. Tengo 76, quiere decir que ya las experiencias son múltiples, son muchas. ¿No ves esa historia? Sí, porque se sabe la cámara y todo, que la usaron y eso. Y eso es lo bonito de los temas, de los modelos y eso. Igual que la Cónica C35, una que lleva flash, era una de película normal y corriente y se puso de moda y todas esas cámaras se vendían rápidamente porque las llevaba a Warhol. Era curioso, eran 40 milímetros F4, o sea que no era ni luminosa ni nada, lo único que llevaba flash. ¿Cuándo fue que usted dijo, ah bueno, voy a abrir esta cámara, a ver, se me dañó y la voy a arreglar? O sea, ¿cómo fue ese proceso para empezar a aprender? Yo empecé realmente en una casa reparando los flashes, flashes de Mecabliz, era la marca que tenía en representación oficial. Y de ahí ya fui dando salto, metiéndome con cámaras, a ser el jefe de taller y en fin, y luego ya me establecí por mi cuenta ahí. Reparando todo tipo de cámaras, todas las marcas, incluso con servicios oficiales. De cuando la casa central estaba en Barcelona o en algún otro sitio que no era Madrid, yo era taller oficial para el tema de garantías y reparación. Tuve varias marcas buenas, Minolta, Pentas, muy buenas, Chinon, grandes marcas. ¡Oh, mía! Sí, tuve esa suerte también. Y el taller lo tenía en otro sitio, no aquí, que era tan grande que al acumular tanto, pues lógicamente no me daba cuenta. Tenía unos armarios enormes. Aquí estoy totalmente retirado. Yo ya no reparo, no tengo actividad de ningún tipo, hombre, algún compromiso o algo, pero vamos, que yo ya no reparo ni nada. Y que soy coleccionista, eso también. Lo bonito es que cada modelo de las antiguas es diferente, marcas diferentes, años diferentes. Recuerden que la película ya tiene 184 años. Ahora ha cambiado totalmente con lo digital, pero la base de la fotografía era la química y la óptica. Bueno, yo creo, yo creo, aquí hablando con el señor Antonio, que tiene material para hacer un museo y hasta dos museos, yo creo. Le está diciendo ahora que en verdad, con todas estas cámaras que tiene, o sea, todo esto es cámara, ya les voy a enseñar un poco, pero todo esto son cámaras, 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 o sea, aquí hay más cámaras, todo esto que es. Y bueno, sin contar, allá arriba, todo esto son diapositivas de fotografía astronómica. ¡Qué locura! Sí, sí, aquí habría un museo sin duda alguna y lo mejor serían las historias. Increíble. Hay una de mi nieta que les encanta la fotografía, a Claudia y a Carlota. Hay una de ellas que quiere contar cuántas cámaras hay aquí. Y siempre le digo que se espere a las vacaciones porque si no, no va a tener tiempo para contar. Sería un buen ejercicio. Sí, sí, es muy complicado. Va a tardar. Pero es bonito, sería precioso poder datar cada cámara el año y lo que hubiera sido más bonito. Incluso hacerle fotos. ¿A quién perteneció la cámara? ¿A quién estuvo detrás disparando? Sería espectacular. Claro, a lo mejor algunas se acordarán de eso. Sí, algunas sí, porque incluso como yo he usado muchas de ellas, las he usado en astronomía, sobre todo, y en foto normal. He usado muchísimas para diapositivas, he usado cámaras de todos los tipos, en medio formato, en 35 milímetros, de todo. Señor Antonio, una pregunta. ¿Hay alguna cámara que usted diga, esta es la cámara que yo más utilicé a lo largo de mi vida? O sea, con la que usted diga, esta es la que más yo he dado. Bueno, esta es, y el sonido y todo, claro. Y este es el, los Kogaku, famoso. Muy luminosos, con una calidad total. Y el fotomit, llevaba fotómetro. Claro. Que luego era una pieza que si usted tiene un visor, lo quita, quita la... Y se pone un visor de, llamaban de cintura. Entonces, es un visor que se mira desde arriba. En vez de mirar por aquí, se miraba así. ¿A la de arriba? Sí. ¿Ah, sí? Sí, está, la hicieron como de lujo, ¿no ve? Qué locura. Muy bonita. Increíble. Pone nico nada más en los cierres de, ¿no ve? Y aquí en la... Luego, la verdad es que, sí, esa cámara es muy dura. La he llevado a todos sitios, arena, agua, granizo, le da lo mismo, nieve. Es una cámara clásica mecánica que tira de palanca y eso, carga y dispara perfectamente. No me ha fallado nunca. Es más, mire cómo está de ajetreada. Esa no, no es que ha sido precisamente las cámaras que menos he cuidado y que menos me ha fallado. O sea, esa la he llevado yo colgada subiendo sierras, montes y de todo, o sea, sin más problema. Colgada con la correa y ya está. Nada de estuche ni nada de eso. Y ahí está, que coge, se carga y dispara como perfecto, vamos. Mire, a esta le gusta mucho a la gente. Es una cámara que me la regalaron los de la casa, uno de los mecánicos además. Y es la composición de una cámara. La gente se cree que un objetivo es como las gafas, una lente. No, no, no. Observen cómo tiene, fíjense los elementos. Esta tiene tres y tres, seis elementos. Una de las lentes corrige los defectos que tenga de fabricación. Por eso a veces hay más lentes. Estas son muy bonitas, están pegadas las lentes. No se nota ahí. Este es el prisma, el espejo. Nunca había visto el prisma. El prisma. Jamás lo había visto. Esto está cortado con una sierra de diamante. Y está la célula ahí, la pila que lleva de alimentación. Y está muy bonita. Qué increíble. ¿Qué cámara era esa? Una práctica, igual que esas que hay ahí. Ah, como esta. La MTL3. La MTL3. Y esto se usaba, la casa lo usaba. Venía un modelo nuevo, ¿no? Ponían en un lado la mitad de la cámara, el modelo nuevo para vender en ese momento. Y al otro lado había otra mitad de la cámara, en los escaparates. Claro. Es muy bonita, es una preciosidad. La verdad es que ha sido un material muy bueno. Poco luminoso, no había película sensible. O sea, tenían todo en contra y en cambio hacían unas fotos espectaculares. Hay algunas fotos en blanco y negro antiguas de hace 100 años que se amplían. Y es una perfección. Se ven los números, las letras, se le ve la cara a la gente. Obviamente, si tiene bigote, es increíble el detalle, la calidad que había. O sea, hoy día lo digital no ha venido a dar más calidad. Ha venido a dar más facilidad al gran público a llegar a la fotografía. Pero por eso, precisamente por el exceso de fotos que se hacen con los teléfonos, ha perdido ese encanto que tiene la fotografía. O por lo menos que tenía en mi época. La cámara en casa era uno más de la familia. En las vacaciones era el primero objeto que entraba en el coche o donde sea. Era la cámara fotográfica para luego hacer los recuerdos de ese año de las vacaciones. Ese era el fotógrafo de la familia. Claro, efectivamente. Me pasa igual, me pasa igual. Un montón de fotos de mis sobrinitos. Eso es, sí, sí. Además, luego daba, cuando volvía, daba la castaña a toda la familia con las fotos de la playa donde hubiera estado. Eso era normal dabaas. Unas veces para presumir y otras para compartir las experiencias, como es lógico. Que es lo bonito de la fotografía. No solamente el ver algo, sino mantenerlo luego físicamente de alguna forma, en algún sistema de foto o de alguna forma, sí. A ver, el cometa, los cometas de esta luna lunera. Este es el Yakutake, ese. Esto es, en ese momento estaba haciendo esta foto. El cometa más bonito que he visto yo es este, el Yakutake, marzo del 96. Y cuando estaba haciendo estas fotos, venía el Hálevo, que fue mucho más grande. Esto es un total... Les anticipo ya que el día 12 de agosto del 2026 vamos a tener un eclipse total, no parcial, aquí en la península. Hay que subir hacia el norte. Entra por Asturias y sale por Castellón. Este es el Yakutake. En otra noche, este es Arturo, Arturo, el cuidador de las osas, de una preciosidad. El cometa que más cerca ha estado de la Tierra, 15 millones de kilómetros. Eso es poco, porque el Hálevo pasó a 150 millones de kilómetros. Ese es usted, ¿no? Sí, esto es con una mínima parte, vamos a ver, de los carros de diapositivas. Que ahora tengo 10 veces más. Que no haya ríos, ¿no? Detrás hay 25.000 diapositivas de astrónomo. Con 10, 12 minutos de exposición. Nada de una foto de turista. Este es el Hálevo. Este, vuelvo a decir. Esto es un total de luna que se pone con un color precioso. Y depende de que haya muchas nubes en el Pacífico, volcanes, incendios en Australia. Este tono es totalmente diferente. ¿Con qué ha hecho esa foto? Este es 2.500. Con un 2.000 ya coge la luna entera. Y esto tiene 15 segundos de exposición. Porque en ese momento la luna se oscurece muchísimo. Y además la luz que le llega en ese momento a la luna es del sol a través de nuestras nubes. Por eso se mete en la zona que la Tierra tiene detrás. Es una zona de poca luz, como la penumbra, y ese momento es el total de luna. Espectacular. Claro que son las tormentas que tiene el sol. Ahora está con una actividad muy superior a lo normal. Porque cada 11, 12 años el sol muestra esto, mucha más actividad. Es su ciclo normal de estrellas. Una preciosidad porque antes cuando hacía fotos, mire, aquel es Venus pasando por delante en el sol. Aquel que está allí. Tengo a Mercurio, Mercurio está por ahí también pasando, que es muy pequeñito. Aquí. Eso es. En astronomía he usado todos los sistemas. Ha habido, sí, por haber objetivos cortos, largos, angulares, ojos de pez, a través de telescopio. O sea, ahí sí que me dio una movilidad enorme a mí. Al tener la facilidad de tener buenas ópticas, pude hacer buenas fotografías astronómicas. Y ahí viene el que sigue haciendo. Yo todos los días hago fotos al sol con un telescopio que ve al sol precioso, ve las tormentas, ve las tormentas y es una preciosidad de la actividad solar continua que tiene. Es un espectáculo ver como por la mañana salgo y hago una foto y hay una tormenta de esas que va a salir, una protuberancia y a lo largo del día la voy viendo. No crean que es lo que sale en televisión que hace así. No, no. El sol es muy tranquilo haciendo así. Son unas dimensiones gigantescas. Dentro del sol caben un millón trescientas mil tierras. Cualquier cosa que se vea sobre el sol es mucho más grande que nuestra tierra. Hay una pregunta que a lo mejor, no sé, bueno, si hay gente nueva a lo mejor se la hace. Yo me la he hecho en cierto momento. Mi pregunta es, o sea, realmente en fotografía analógica lo que determina la calidad es el carrete, la óptica y el revelado. Correcto. ¿Qué es lo más importante para ustedes de esas tres cosas? La óptica. La óptica, 100%. La óptica, 90%, seguro que es la óptica. Se puede tener un cuerpo normal y corriente, pero si el objetivo es bueno, buenas fotos. No hay duda. Que después, claro, intervienen ya más factores, la sensibilidad de la película al gran. Ya influye. Y luego el laboratorio esencial. Si todo está perfecto y llega al laboratorio y lo fastidia porque los líquidos están pasados de fecha, aquello sale una horrible. Lo he aprendido poco a poco, sí. Claro. Y yo aprendiéndolo. Claro, es un protocolo que cualquier cosa que varíe o falle, ya está. Ya el resultado es totalmente que no quiere uno ese resultado. Por eso a veces se hacían fotos y después venía y estaban quemadas, faltas de luz y todo. Por eso, hoy día, si están quemadas, si están faltas de luz, se meten en el ordenador, se le dan a los controles y algo sale. Ajá, señor Antonio, cuénteme. No sé qué le iba a preguntar. Eso está bien. A veces el cerebro... A veces me pasa, a mí me pasa. ¿Por qué? Porque hay una saturación de cosas. Hay un momento que es como a los ordenadores y le mete usted mucha... Con el cerebro con el absurdo. No, pasó en el Apolo 11, cuando iban bajando a la luna, le metían, le querían meter tantos datos para... Porque se bloqueó, salió un error, que no sabía nadie qué era. Y luego uno de los chicos, jovencísimo, el informático, dijo, eso es que le están pidiendo mucho. Como diciendo, déjenle. Están colapsando. Hay que pasar lo mismo. Sí, está bien, está bien. Para terminar el video, quería hacerle una pregunta. Todo esto de la fotografía analógica, yo empecé en Venezuela, cuando mi mamá me regaló la Minolta que le enseñé. Y yo empecé como con la curiosidad, pero lo abandoné durante 7 años y ahorita lo retomé. Y empezó todo porque hice un video en mi canal de YouTube, donde decía, la fotografía analógica está muerta. Y empecé como a hablar un poco porque fue cuando salió el Kodak Gold 200 del año pasado, que volvieron como a fabricar y no sé qué. Y fue como que empezó como un auge y en Kodak salió la noticia que contrataron a 300 personas y tal. ¿Usted cree que está muerta o cree que va a morir en algún momento o cree que va a ser eterna y que siempre va a seguir como presente el tema de disparar analógico? Tiene una limitación y es que cuando dejen de hacer los carretes, ahí es donde estará la muerte ya de la fotografía analógica. Pero hasta que haya fábricas que hagan carretes, ¿quién no tiene en casa una cámara? O bien del abuelo, del padre, de la familia, siempre hay una cámara por ahí. Pero aguantan tanto las cámaras como para que... Sí, esto es material. Para que por lo menos, digamos que esta cámara cuando tenga por ejemplo 100 años, 150 años... Va a seguir funcionando porque sin pilas funciona. Hace velocidades, hace todo. Hay algunas muy electrónicas que quizás no haya, por ejemplo, pilas. Claro. O algo por el estilo, ¿no? Sí. Que sea una pila de litio de esas extrañas que... Aunque se siguen fabricando ya pilas incluso que habían desaparecido. La PX625, que era una pila muy famosa en todas las cámaras prácticamente, la volvieron a hacer lo único que alcalina. Porque la primera era de mercurio y tenía... Tiene el peligro ese. Hoy día está prohibido todo lo que se usa con mercurio. Pero siendo pilas normales y corrientes, cualquier cámara que usted señalara... Durara yo lo que esa cámara va a durar. Sin lugar a dudas, me apuntaba ahora mismo además. Tenga en cuenta que hay esas cámaras que usted ve. ¿Hay alguna que tiene 150 años? Tiene una de esas. Es verdad. Es muy bonito. Ese material me encanta ponerlo en funcionamiento. Gracias, señor Antonio. A usted. Por permitirme venir y poder hablar de sus historias. Sé que hay muchas más. Sí. Los mayores tenemos muchas experiencias vividas y otras que nos hubiera gustado vivirla, pero que no hemos podido. Pero es bonito. Esa es la evolución de la persona, lógicamente. Gracias por haberme permitido venir y mostrar su espacio. Y bueno, es en Fernández de los Ríos, la tienda, y el señor se llama Antonio. Si ustedes vienen por aquí, le dicen al señor Antonio. Señor Antonio, lo vi en el video de Fran Gitani. Y le mandan saludos de mi parte, ¿ok? Nos vemos. Bueno, suscríbanse y denle like y todas esas cosas al video. Y espero les haya gustado. Chao. Conozco el tema. Yo voy a ver qué es lo que tienes. Y cuando le empiezo a enseñar allí lo que tengas, dice, ¿eh? Me tengo que traer el grande. Dice, ¿pero qué dices? Tengo que traer siete camiones, pero podamos jugar todo esto. No, pero sí. Hay dos viajes, además. Dos viajes que hicimos. Dos viajes de un camión grande. Sí, sí. Claro, pero es que abajo también tiene un montón de cosas. Luego, cualquier sitio del mundo que tiene todos los trastos que yo tengo, me pasaría lo mismo que a usted. Me quedaría adentro hasta que me echaran. Me podría quedar días, de verdad. No, pero no. Gracias por ver el video.